Para todas las celosas, para la celosa como Santiago, para la celosa como José, que cuando te ve conmigo se pone celosa y no sabe qué hacer, ¿ya? Para la celosa, para la hija del pasante que me está mirando ya con rabia porque estoy a tu lado, para ella, le mate un beso, ¿eh? Es al contrario, a mí me está mirando con rabia porque estás tú a mi lado. Para todas las celositas de la Huachaca, esto es, por siempre, para siempre, los juveniles, los partidios, partidios, de amor. Escúchalo. ¡Guauce, guauce, 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 rico, 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 rico. Arriba la cerveza, arriba la cerveza, la Huachaca, bailamos, y dices... No me dejas hablar con nadie, tú siempre, los celosas. Las chicas, y dejasamigas, amigas, amigas. ¿Dónde están las ceilosas, y quiénes son las ceilosas, y dónde están las ceilosas, arriba las ceilosas, arriba? Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa eres tú Cervezas arriba, eh, eh, cervezas arriba, eh, eh, cervezas arriba Una botacina por aquí y una botacina por acá Una botacina por aquí, muy buena, muy buena No me dejas hablar con nadie, tú siempre, muy celosa Las chicas son mis amigas, amigas, amigas ¿Dónde están las cerebrosas? ¿Y quiénes son las cerebrosas? ¿Y dónde están las cerebrosas? Arriba las cerebrosas, arriba Una botacina por las cerebrosas, y una botacina por la chaca Una botacina por la chaca, ahora cantamos, díselos Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes? Arriba las cerebrosas, arriba Arriba las cerebrosas, arriba ¡Como tu cerveza! ¡Toma! ¡Y como tu chernito! ¡Toma! ¡Y como tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Díselos! Celosa, 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 celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú ¡Wabasel! 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 ¡Rico, rico, rico! Y la botacina dice Una fracina para ver ¿Cómo es? Una fracina para ver ¿Cómo es? Una fracina para ver ¿Cómo es? ¡Qué grande es! ¡Oye! Rico ¡Rico p inco! Erico Erico Cervezas arriba, las cervezas arriba Cervezas arriba